Mira, presta atención a este movimiento que va a realizar David Benavides. Mira cómo lanza a la derecha, hace un shift, se cambia a zurdo y desde zurdo lanza combinaciones. Luego se reposiciona a diestro y sigue combinando. Acá en este otro ejemplo, una vez más, lanza a la derecha, camina hacia adelante, llega contra las cuerdas a Ellis y una vez que lo tiene ahí, se pone como zurdo y sigue combinando. Acá Ellis responde, David Benavides se reposiciona a diestro y sigue. Una vez más acá, David Benavides hace lo mismo para cortar distancia. Para generar nuevos huecos y para meter presión al rival. Acá vamos a repetir el click en cámara lenta. Mira la posición de los hombros y de las piernas, cómo lanza ese gancho como zurdo y luego lleva su pierna derecha hacia atrás para reposicionarse a diestro.